Y de nuevo Vengo Calúa Pensando en ti Sigo aferrado que vendrás al fin Afuera llueve, el cielo llora por mí A nadie escucho, solo espero por ti Miro el reloj Se burla de mi angustia y lento y sin fin Que venga alguien y me cuente de ti Yo solo quiero saber Si aún piensas en mí Y sigo necio Pero acepto en la realidad, ¿cuál es el precio? Por favor calma mi ansiedad, abre mi pecho Arrítame esta soledad, no sé de sobrar Que ya jamás tú volverás Me ilusionaste quizás Hice mil planes de más Yo como vivo si tú te llevaste Mis ganas de amar Y sigue la cumbia Miro el reloj Miro el reloj Se burla de mi angustia y lento y sin fin Que venga alguien y me cuente de ti Yo solo quiero saber Si aún piensas en mí Y sigo necio Pero aceptar la realidad, ¿cuál es el precio? Por favor calma mi ansiedad, abre mi pecho Arrítame esta soledad, no sé de sobrar Que ya jamás tú volverás Me ilusionaste quizás Hice mil planes de más Yo como vivo si tú te llevaste Mis ganas de amar Me ilusionaste quizás Hice mil planes de más Yo como vivo si tú te llevaste Mis ganas de amar Jesús